Saludos amigos y amigas de ciudadoriental.com, el periódico de Santo Domingo Oeste. Yo soy Robert Vargas. Y justamente detrás de donde estoy, acá, en la sala capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, ha ocurrido hoy algo que pudo haber sido impensable hasta hace unos días. Hoy ha fracasado un intento por hacer un reconocimiento mediante un busto al ex líder de Santo Domingo Oeste, el ex alcalde Juan de los Santos. Se ha producido un debate sumamente intenso en el cual las partes se han enfrentado. A Juancito lo acusaron de algunas cosas bastante duras y otros lo defendieron. Vamos a ver cómo se produjeron estos debates. Porque somos parte de esta comisión. Filmamos este informe y lo apoyamos. Porque el Partido Revolucionario Dominicano no establece ese tarismo con cosas como esta, ni como la que le aporten conocimiento, tanto a los municipios como a los jóvenes en sentido general. Pero sí queremos señalar de que el Partido Revolucionario Dominicano se siente muy indignado con la Administración en virtud de que este Palacio Municipal reposa en la Secretaría General una resolución que designa con el nombre del Dr. José Francisco Peña Gómez este Palacio Municipal. Y en encarecidas ocasiones nosotros y otros colegas con tendencia y formación peñagomista no han sido escuchadas nuestras plegarias y penurias de esposa a una resolución que es lo que se está pidiendo igual con el amigo Juan de los Santos. Nosotros queremos pedir a la Presidenta del Consejo de Regidores, al Secretario General en la persona del Alcalde, Alfredo Martínez, a los funcionarios aquí presentes que tendrán que reunirse con el Alcalde tan pronto concluya esta sesión de que el gusto o lo que sea, o una lata de pintura o lo que sea, pero que los municipios que vengan a este Palacio Municipal sepan que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez y que hay una resolución y reposa una resolución en Secretaría General y no ha sido tomado en cuenta esto. El Partido Revolucionario Dominicano no está aquí para ser sectario con nada y no lo hemos sido. No lo hemos sido con los proyectos presentados por dicha Administración cuando se nos ha tocado la puerta como partido para votar por proyectos espinosos en este Consejo de Regidores hemos estado de frente y firme para levantar la mano con proyectos que beneficien a todos los municipios en sentido general. Queremos pedir de que esta situación y habíamos dicho que no íbamos a hablar de este tema hasta tanto pero no lo vamos a hacer cuando el doctor Peña Gómez esté de aniversario. Nosotros queremos dejar claro aquí que comenzaremos a enviar comunicaciones a todos los partidos con tendencia peñagomista que de los 27, 28, 29, no sabemos tanto todos tienen tendencia peñagomista en la boleta y que la mitad de este pueblo, y le vamos a hacer un llamado a todo el mundo porque como es cierto votamos para este gusto que va a ser construido en la San Vicente de Paúl y aquí está la firma de nosotros que representamos al Partido Revolucionario Dominicano en este Consejo de Regidores así tiene que ser respetada la resolución secretaria la cual le pido que le haga llegar a cada uno de los colegas para que se respete esa resolución que designa con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez este Palacio Municipal y no ha sido puesta con una latita de pintura en una esquina el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez como lo tiene esta sala capitulada algo así como lo tiene esta sala capitulada el doctor Ignacio Martínez algo que le pongan de José Francisco Peña Gómez que tan grande le hizo el doctor José Francisco Peña Gómez a los que representamos este Palacio Municipal que no quieren respetar una resolución que reposa en el Consejo de Regidores muchas gracias realmente cuando vi este proyecto que se sometió sometido por la compañera Edita Sandoval en honor a un gran hombre no tan solo de la municipalidad un hombre que inició en el Congreso la vida política y lamentablemente murió en la municipalidad accidentalmente pero desde ahí trascendió frontera recordando que precisamente en el mes el licenciado Los Santos pues lamentablemente se fue de tiempo precisamente nos tocó ir a a Boston junto a una comisión Robin, Doña Ana entre otros regidores que ya no están aquí a recibir un reconocimiento que le tenían al fenecido Juan de los Santos y allá nos dimos cuenta de la trascendencia que tenía este gran hombre porque allá cuando estaban recibiendo el reconocimiento no tan solo lloramos nosotros que eran los dominicanos que eran los cercanos a Juan de los Santos sino que lloró la municipalidad de allí de Massachusetts donde recibimos un reconocimiento en honor a Juan de los Santos pero nos iremos más allá este es un hombre que realmente se merece este mérito y aún más porque fue un hombre que se entregó en cuerpo y alma a la buena causa de la República Dominicana no tan solo del municipio sino de la República Dominicana porque ellos tenían fronteras y es tan así que llega al Partido de la Liberación Dominicana muy joven y más sin embargo si nos dejan le comen los caramelos a todos porque desde tan poco tiempo teniendo en el partido ya se metió el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana donde tan solo hay 35 miembros de este gran clomerado de nuestro Partido de la Liberación Dominicana Juan de los Santos hablar de Juan de los Santos pues yo entendería que es hablar de un hombre de trascendencia de humildad de bien y de un hombre que era desprendido hacia la comunidad lo conocimos por allá por los años 90 y quien más que yo pudiera hablar de Juan de los Santos tengo para decirle que cuando llega la política aquí al municipio yo fui su primer asistente yo era quien le llevaba a Juan de los Santos la agenda y estuve palmo a palmo trabajando un hombre trabajador incansable muchas veces iniciábamos a las 12 de mediodía y terminábamos a las 3 a las 4 de la mañana haciendo visita y trabajando pero no tan solo ahí en la vida política también en la vida comunitaria porque lo conocí no siendo ni siquiera político nosotros a través de la asociación de jóvenes viñaduarteados que muchos de los que están aquí conocen Juan de la conocen ya la conocen nos acercamos una vez en los años 90 siempre empecé en política y nos acercamos y siempre nos ayudó y siempre ayudó como dirigente deportivo ayudó a los clubes desde su posición como dueño de una gran empresa que se llamó Juan Cisterpol es un hombre que tuvo una visión que nosotros nos sentimos orgullosos de haberle conocido por lo tanto hablar de la vida de Juan de los Santos dentro de la municipalidad ya leyeron un legato ahí es grandioso y ojalá copiemos muchas cosas que tuvo buenas Juan de los Santos para que nosotros seguimos la trayectoria tanto de política como convivir hacia los demás o con visión de progreso o con visión de ayudar a los demás por lo tanto compañeros yo creo que no debemos bendigarle este voto a nadie yo creo que con orgullo debemos decirle a este gran homenaje que se le va a hacer hasta el gran hombre de que si lo recordaremos toda la vida y como dice un dios de refrán sin ironía yo no soy de lo que hago mucho a nadie de Juan de los Santos y estuvo muchas veces trabajando con él pero si digo que si no se los demás corazones pero si en mi corazón Juan de los Santos vive y vivirá toda la vida por lo tanto les pido a los compañeros que votemos por este gran proyecto y de seguro que la sociedad lo va a ver con un mundo de nosotros muchas gracias porque de hecho la historia la vida las acciones de Juan de los Santos está muy reciente en cada uno de los moradores de este municipio del país y de muchas partes del mundo porque Juan un gran hombre como cabeza de familia como empresario como congresista y como alcalde que precisamente aquí donde estamos hoy esto es una hechura de la idea de Juan de los Santos este palacio municipal que lamentablemente no tuvo la oportunidad de inaugurarlo y un hombre que no solo puede esta provincia y este municipio sino de esta circunstrición por tanto ese gusto que hoy solicitamos que se apruebe es lo menos que le podemos dar a Juan de los Santos después de marcharse por tanto el bloque del partido de la liberación dominicana PLD está de acuerdo con que se vote positivamente y así le solicita a cada uno de los demás bloques de los colegas que votemos para que al extrito Juan de los Santos se le construya un busto en el lugar indicado solicitamos que este voto sea positivo por cada uno de los compañeros y compañeras de este consejo municipal de Juan la base de la aportación de roles todos tenemos roles que cumplir en una sociedad determinada hay roles sociales tenemos roles en la familia los padres de familia tenemos múltiples deberes que cumplen en el ejercicio de las potestades públicas cuando desempeñamos cargos públicos no es una excepción y yo creo que el cumplimiento del deber a propósito de desempeño de funciones públicas es una cuestión que tiene que estar en el marco de la normalidad no puede trascender al asombro cumplir con el deber por eso soy partidario desde cuando una persona se hace real y efectivamente acreedor de un reconocimiento debe haber trascendido desbordando los límites lógicos de lo que eran sus carreras y yo creo que si hacemos un test a lo que ha sido el desempeño de Juan de los Santos cuando fue alcalde no creemos que pueda llenar esas expectativas para hacerse acreedor o digno de un reconocimiento en representación de este municipio porque si fue un buen alcalde es normal que sea un buen alcalde porque no se elige a un municipio para que sea un mal alcalde hay que trascender más allá de ahí y eso tiene que estar en el contexto lógico de las atribuciones que eso dice un colega que me antecedió se integró a la causa del municipio no no hubo tal causa hubo un negocio en el municipio que era lo que había ¿cuál es el aporte la trascendencia de la obra de Juan de los Santos que diga que hay que hacerle un gusto en el municipio ¿cuál es? o sea la principal obra del alcalde en cuanto a la infraestructura de este palacio municipal si me dijeran a mí mira esta obra nosotros la cotizamos la adjudicamos luego de una licitación en 800 millones de pesos y Juan lo hizo en 213 a Juan Pablo Duarte se le reconoce todavía que le entregaron unos pesitos hizo un recorrido y cuando vino un papel de esa funda de volver azúcar dio un informe y lo que sobró lo volvió Juan Pablo Duarte hizo eso entonces si me dijeran cosas así que trasciendan yo digo ok el meritorio de ese reconocimiento pero aquí es lo contrario nosotros adjudicamos este palacio por menos de 213 millones de pesos y le cuesta casi mil millones al municipio este palacio es su principal obra y es su principal mancha y aquí se quiere decir que vamos a hacerle un gusto a Juan de los Santos la segunda gran obra fue un gran gerente Juancito y yo lo dije aquí muchas veces a propósito de aprobar situaciones que implicaban darle potestades y prerrogativas siempre reconocí que fue un gran gerente que era un gran administrador nunca fui mezquino con eso pero señores podemos decir nosotros que esas dotes de administrador tuvieron al servicio de la causa noble de la municipalidad que trascendió que desbordó los límites estrechos o los márgenes normales de un administrador principal yo creo que no por el contrario fue mediocre el desempeño yo creo que fuera así en materia gerencial en su negocio privado la obra principal de Juancito fue Juancito Espol ya lo dijeron aquí ¿qué es eso? una taberna una taberna vamos a sacar a Juan Pablo Huerta del partido de Juancito porque tenía un consorcio de bandas un refer no yo entiendo que no eso no lo hace el auditorio además siempre que los colegas del PLD han traído aquí ponerle nombre de calle que me ha dado hermana Mirabal con un cubo yo siempre he dicho con gran honra y le he aprobado todo lo que ha traído a usted para que no vayan a entender que es una me expindad a ultranza la de Soto Lara en este caso todo lo que ha sometido el partido de la liberación dominicana calle de conocimiento yo se lo he aprobado nunca lo he hecho sin embargo cuando se designó este consejo el regidor esta sala capitulada con el nombre del doctor Ignacio Martínez H en esa misma resolución se designó el palacio municipal con el nombre del doctor José Francisco Peña la mezquindad para el caso de Peña Gómez no tiene niña Peña Gómez no tiene ni un mérito para que se cumpla una resolución que le signa este palacio principal con su nombre sin embargo Juan de los Santos tiene mérito para que levantemos la mano para hacerle un gusto con lo cual es de este municipio entonces podemos hablar de honrar hombres cuando se trata de un líder de un partido político que no pertenece a mis hermanos y amigos de la liberación dominicana entonces la apatía el rechazo la indiferencia el golpeo y el maltrato y sin embargo nosotros siempre hemos sido generosos o tal vez justo reconociendo cuando se somete una iniciativa que la proponen los colegas del partido de la liberación dominicana cuando se propuso Juan de los Santos impedir que le pusiéramos el nombre del doctor Peña Gómez a este palacio lo último que hizo fue que propuso que le pusiéramos Juan Pablo Duarte y no lo hizo para honrar a Juan Pablo Duarte sino para deshonrar a José Francisco Peña Gómez es ese el que me dicen a mí que yo debo aprobarle un gusto para ponerlo aquí en el municipio él no dio ejemplo de honrar por eso yo entiendo que no debe ser honrado y por eso yo no levanto la mano y pido a mis colegas que no voten por ese gusto porque debe dársele reconocimiento al que es capaz de reconocer a lo mezquino hay que medirlo con la vara corta con que ellos piden las virtudes y los méritos a él tal vez lo que no aprendan por la conciencia y la misericordia lo entiendan por el látigo lacerante esa es la postura de nosotros respecto de esta iniciativa en pro de que se le haga un gusto aquí a Juan de los Santos radicalmente propuesto porque no tiene mérito no lo tuvo nunca como alcalde y porque además fue mezquino y miserable como José Francisco Peña Gómez en las circunstancias tan alto que hoy debió ser un día trascendente también para este ayuntamiento yo recuerdo que el 10 de mayo se hizo una sesión en este consejo y nosotros estuvimos presentes yo pudiera estar o no de acuerdo con la conducción del gusto a Juan de los Santos pero señores aquí ya tanto el colega Felito Rodríguez como el compañero Sotolá han expresado la violación innecesaria de la administración tanto de Juan de los Santos como del amigo también Alfredo Martínez a colocar el nombre de un hombre que engrandeció a la República Dominicana y que engrandeció también a esas masas desposeídas de donde él nació y que yo recuerdo que aquí dos colegas sometieron traviesamente una propuesta de resolución para que se le colocara el nombre de Juan Pablo Duarte en este palacio municipal y que eso provocó que las masas del partido vinieran aquí inclusive estuvieron varios detenidos y golpeados para no honrar la memoria de un hombre que fue tan grande como José Francisco Peña Gómez y que hemos dicho reiteradas veces aquí que a los grandes hombres se les respeta el partido revolucionario dominicano en esa época cuando el presidente Hipólito Bejiano Bernardo se construyó uno de los principales puentes de la entrada y salida a este municipio y se le colocó el nombre del ilustre profesor Juan Bosch del cual decimos aquí que no solamente ha sido deshonrado sino que la práctica del partido de la liberación dominicana ha deshonrado la memoria de ese señor pero nosotros la engrandecemos porque el doctor el profesor Juan Bosch fue también presidente del partido revolucionario dominicano partido al cual yo pertenecí muchos años y entonces querer aquí que se honre a una persona que se opuso y que se opone y que todavía vemos la rabia contra nuestro líder de que se le coloque el nombre miren compañeros y compañeras nosotros el bloque del partido revolucionario moderno no vamos a votar por esa moción y le solicitamos a ustedes que lo dejen sobre la mesa para hasta tanto esa primera resolución que se hizo aquí en agosto del 2002 colocando el nombre viene como la sala capitular doctor Ignacio Martínez cual yo no conocí pero la referencia que tengo que fue un hombre que luchó mucho por los minas y por la parte oriental sin embargo parece que la obra de un prócer de la patria como lo fue José Francisco Peña Gómez no tiene mérito entonces nosotros compañeros el bloque del PRM su conjunto le pido a ustedes que den cuenta sobre la mesa hasta tanto se coloque el nombre de José Francisco Peña Gómez en este palacio y todos los municipios sobre todo porque fue el impulsor de la descentralización municipal para una buena administración en el distrito en el otro distrito nacional que creó la provincia de Santo Domingo y varios municipios que componen esta provincia nosotros recibimos el día 8 el informe de que iban a poner ese tema de agenda inmediatamente enviamos una comunicación al director de planeamiento urbano para ver si la comisión encargada de eso había remitido allá esta situación cuando leímos el homenaje se plantea en el triángulo de la San Vicente de Paú con carretera Mella y de área yo sé un chico cuando veo hay dos triángulos hay un triángulo que tiene como 12 metros cuadrados que te pusieron dos coronas y ya se llenó pero además de eso está entre dos avenidas porque es la carretera Mella y el lado de la carretera Mella que dobla hacia la San Vicente de Paú ahí no se puede hacer ninguna actividad porque estamos entre la línea de calle hay otro triángulo que es el que está frente al restaurante que se llamaba Fabillón Chino tiene 15 metros cuadrados pero incluso ahí en ese triángulo hay un respiradero del metro cuando vayan a hacerle un homenaje por ahí van a salir rayos y centella entonces si queremos homenajear a Juan de los Santos ahí en ningún lado cabe un monumento a donde lo han ubicado prácticamente eso está fuera de control precisamente por eso mandamos a pedir la información y Planeamiento Urbano nos dice que no que ellos no han recibido eso entonces yo creo que el documento o el área donde se vaya a hacer ese homenaje por lo menos debe garantizar que si la familia le quiere hacer un homenaje o los municipios le quieren hacer un homenaje a Juan de los Santos que por lo menos no se puedan gustar 100 o 200 personas en ninguno de los dos triángulos caben más de 20 o 25 personas y si pusiste 5 ramos de flores te van a llevar los carros por el medio entonces nosotros no entramos en el procedimiento de verificar el problema de las condiciones de Juan o no sino que si lo queremos homenajear con esto lo que lo estamos tirando por el suelo porque nadie va a poder ir ni siquiera hacerle algún tipo de reconocimiento cuando es con él entonces yo creo que ustedes deben tomar en consideración eso y buscar otro espacio porque ahí no hay espacio para hacerle un busto a Juan de los Santos porque no se van a poder lo que queremos es que cuando pasen la cuaca lo vean ¿no verdad? pero realmente en ese triángulo los dos triángulos que hay no hay espacio para hacer un busto y mucho menos para que se junten 50 o 100 gentes o sea nosotros queríamos hacerle esa aclaración porque parece que no lo habían tomado y eso es verdad hay que estar vivo para escuchar cosas pacientemente hemos escuchado aquí lástima que el honorable concejal Soto Lara tiene un compromiso judicial con su carrera yo le pedí que esperara mi participación para que también escuche un par de bailes resulta que con mucha paciencia aquí hemos escuchado la opinión de los colegas regidores de manera paciente de manera vamos a decir democrática sin embargo yo siempre voy a lo legal voy a decir a lo jurídico la ley 126 de lo siguiente nos falta conocer los reconocimientos a personalidades que hayan aportado al quehacer municipal y negar aquí en esta sala capitular en este consejo de regidores los aportes de Juan de los Santos a este municipio son varios negar doña Ana que un joven nacido y criado en un barrio pobre de este municipio como lo es el ensanque de las américas y se haya criado en las calles polvorientas de un barrio como magisteria y que haya vencido la pobreza y que haya podido crecer y graduarse con honores en la universidad y luego terminar otra carrera más de derecho y hacernos maestrías con honores también son de escuchar bailes honorable presidenta la vida de los hombres no se mide de como comienza la vida de los hombres se mide de como termina de los aportes que haya podido hacer a la humanidad y hablando del tema aquí se criticó el hecho de que Juan de los Santos tuviera unas tabernas como le llamaron de una de Juancito Sport bueno real efectivamente ese es un negocio lícito en la República Dominicana un negocio que paga sus impuestos un negocio que genera miles de empleos un negocio el cual le permitió al compañero extinto amigo Juan de los Santos diversificarse en diferentes ramas de la inversión nacional no invirtió su dinero fuera del país lo invirtió en la República Dominicana en otras ramas del comercio nacional pero aparte de eso honorable presidenta y honorables regidores aquí utilizamos y yo quisiera a los compañeros del bloque del PLD también ponernos en la ayuda de la necesidad de los compañeros aquí utilizamos los nombres de las personas ilustres para utilizarlo como discurso utilizarlo a conveniencia no es raro escuchar a los compañeros del PLD hablar de Juan Bosch y en la práctica hacer todo lo contrario no es raro escuchar a los compañeros y los amigos del PLD y del PRM hablar de José Francisco Peña Gómez de utilizarlo en su discurso yo firme el informe de Juancito no es raro pero entienden escúchalo él le dijo pero escúchalo él no me está escuchando él no me está escuchando él no me está escuchando a mí porque yo estoy diciendo él no está de mi gran a Peña Gómez él no está de mi gran a Peña Gómez compañera presidenta no es raro oír a los compañeros del PRM y del PRD utilizar el nombre de sus discursos de José Francisco Peña Gómez pero hacen en la práctica todo lo contrario no es raro ahora modernamente escuchar en este municipio a regidores y dirigentes del PRD utilizar el nombre de Juan de los Santos y hacer todo lo contrario o sea que le pongan el nombre de Juancito y no se lo pongan a un busto y me dan a un mimo porque yo particularmente yo predico el juancismo con el ejemplo ¿cuál es mi ejemplo? ayudar a mi comunidad como le ayudaba a él ¿cuál es el ejemplo? Juan aquí terminó muy bien ese ayuntamiento que fue reconocido como un ayuntamiento modelo fue a haber un planificador Juan entró a Fredomo a ayudar a la municipalidad a través de incrementar la eficiencia y el manejo de los fondos públicos y eso aquí lo sabe todo el mundo entonces lo importante es cómo la gente termina y Juan de los Santos terminó bien no va a ser un discurso mío de campaña es la práctica lo que habla entonces escuchar que Peña Gómez que Juan Bo escuchar que que Ho Chi Minh por dónde está acá si quiere no le pongan el mundo nada Juan de los Santos esto se lleva aquí pero yo voy a decir algo también látima que el compañero Foto Lara se fuera el compañero Foto Lara que destaca el PLD abiertamente el regidor dos veces de tres que ha sido por el PLD por el PLD así los regidor entonces como él está en contra del establishment habla así de los PLDistas entonces que no se que no se asocie que no se ¿cómo se llama lo que hace? que no se alíe al PLD que no se alíe al PLD dije su partido su partido el bloque institucional socialdemócrata tiene en su fila personas que han desfalcado instituciones públicas que hablen de eso personas que han desfalcado instituciones públicas que hablen de eso Foto Lara entonces que no me miran una cosa con la otra si tenemos que condicionar mire este palacio debiera llamarse Peña Gómez porque es la resolución que nos dice no por otra cosa no por lo menos porque hay una resolución que nos dice yo entiendo que sí pero ahora pero ahora no entonces ahora vamos a estar de frente si pere de vista contra el PC de vista porque eso es lo que yo quiero contra el PC de vista es pere de frente por un nombre ah si no ponen el de Fulano tampoco pongan el de Fulano si quieren que no pongan el de Juan que no pongan el de Juan pero tampoco pongan el otro porque si eso le va yo creo que una un acto para terminar que no se repete la resolución es un acto que no se repete de los colegas regidores de porque aquí no se ha ejecutado el nombre de Peña Gómez no se ponga de Juan de los Santos un bustico en la carretera mellano Juan de los Santos está por encima de eso muchas gracias Juan de los Santos que hoy está callado está muy sencillo muy sentado este municipio era un acto después de Juan de los Santos con hecho si hay una resolución que existe que dice que esto se llama Peña Gómez Peña Gómez entonces ya de manera administrativa eso se defiende no es un escenario para defender esos casos es la administración que tiene que implementar eso hay una resolución que está ahí nadie le quita el derecho ni los méritos a Peña Gómez un gran líder de masa pero el caso de Juan de los Santos es un caso aparte no tenemos que vincular una cosa con la otra yo estoy de acuerdo que le ponga el nombre de Peña Gómez si hay una resolución punto ya ahora los méritos de Juan de los Santos y traer entredicho cuestiones aquí que no son ciertas porque todos conocimos a Juan de los Santos aquí mucha gente se benefició del trato de Juan de los Santos y Juan de los Santos era un demócrata porque él sabía todas las posiciones que tenía en contra de él y él nunca asumía retaliaciones con nadie incluso con el mismo Sotolara siempre lo respetó y le dio su trato entonces honor a quien honor merece de eso se trata Juan de los Santos merece el respeto de cada uno de nosotros independientemente del partido político que sea Juan era una estrella nadie aquí puede decir que Juan lo atropelló todo un político en el plano político sí hay gente que no superan eso Juan fue un fenómeno lo vi cuando llegó a la circuncisión 1 cambió el estilo de hacer política nadie puede decir que Juan de los Santos no hizo los aportes más trascendentes en este municipio claro este palacio municipal y todos los parques todo lo que hay en Santo Domingo este que era un pedazo de tierra lo hizo Juan de los Santos los seres humanos tenemos defectos pero como dijo Daniel no es como se comienza es como se termina Peña Gómez tuvo sus defectos fue un gran líder cometió sus errores pero no hay que vendirle una cosa con la otra si esto se llama Peña Gómez pues Peña Gómez el aeropuerto internacional de las Américas se llama José Francisco Peña Gómez y cuando nos vamos por eso le decimos que nos vamos nos vamos por el aeropuerto de las Américas por un nombre no debemos pelear hay cosas que trascienden este consejo es poco productivo yo he visto aquí nosotros no hemos evaluado esa parte cuántas resoluciones hemos evacuado a favor de la comunidad vamos a evaluar esa parte y nos ponemos a pelear aquí por un nombre que si por un gusto los dos Peña Gómez su dimensión Lamento el marco al compañero Dalilo Presidenta Lamento y le confesé al compañero Sotolar de que él se haya marchado no debió de marcharse después de haber cometido un abuso tan grande como el que él cometió porque yo entiendo que eso es un abuso el coger en la boca a Juan de los Santos un hombre como fue Juan de los Santos para este municipio intachable que no hubo político alguno que lo señalara en todo el proceso de campaña que hizo y en las veces que se religió y ganó este municipio no encontró un adversario que lo señalara por eso yo me sorprendo hoy y entiendo que eso es un abuso el coger a Juan de los Santos de esa manera en la boca de cualquier municipio de Santo Domingo este para mí eso me gusta y solo pido una sola cosa yo personalmente soy leidor Juan de los Santos no porque me dio nada sino porque al lado de él desde que hizo política aquí estuve al lado de él y aprendí con él trabajé con él y fruto de eso hoy estoy aquí y de otras personas políticas como lo fue la compañera Isabel Lando termino diciendo compañera presidenta yo y me disculpan por las palabras que voy a decir pero yo soy un hombre ruto hablo así las cosas ya no son yo entiendo que para hablar de Juan de los Santos primero en este municipio y otra cosa que nadie se equivoque en decir porque este municipio ni ha tenido ni va a volver a tener una gestión como la de Juan de los Santos no, no no he terminado no he terminado disculpa no he terminado una gestión como la de Juan de los Santos un hombre respetuoso de los ideales del otro un hombre demócrata que no reteneaba a nadie porque no tuvieron otra hora con él no va a haber en este municipio una gestión con la de Juan de los Santos y ya se le habla de Juan de los Santos en este municipio cualquier municipio tiene que agarrarse su boca con cloro gasolina que es de mentira para hablar de Juan de los Santos en este municipio esta tarde compañeras compañeras en esta sesión un contenido histórico porque precisamente un día como hoy comenzó el fin de la tiranía trujillista con el desembarco con caracoles con danza maimón y terrohondo de unos dominicanos ilustres y honorables sin embargo estamos dando un espectáculo triste en el día de hoy porque estamos hablando de dos liderazgos nacionales y municipales que yo pienso que no debía no debía mezclarse pero sin embargo se han mezclado lamentablemente lamentable y desafortunadamente se han mezclado dos temas que son totalmente diferentes pero además estamos siendo mezquinos con ambos liderazgos siendo honestos el doctor Peña Gómez un líder indistrutible del pueblo dominicano un líder carismático un líder que se ha calificado como el mayor y más grande líder de masa de la república dominicana reconocido como sus adversarios sin embargo ciertamente estamos siendo mezquinos con él porque ciertamente desde la fundación del municipio se designó la sede del municipio la sede del ayuntamiento con el nombre de José Francisco Peña Gómez y debió tener este palacio municipal el nombre de José Francisco Peña Gómez sin mezquindales porque eso lo merece eso lo merece y porque esté el nombre de él o no esté eso no va a disminuir en nada su estatura política y moral la del doctor José Francisco Peña Gómez pero decir también por otro lado que Juan de los Santos no merece un reconocimiento de este municipio es también mezquino es una mezquindad del tamaño de la república dominicana porque todos sabemos que Juan de los Santos encontró este municipio como un arrabal y lo entregó como una metrópolis eso lo sabe todo el mundo y nadie discute eso aquí salvo que sean mezquinos como estamos haciendo algunos nosotros el día de hoy mezquinos como Juancito hay un antes y un después en este municipio Juan Juan de los Santos transformó este municipio hizo una gestión exitosa una gestión reconocida a nivel nacional e internacional a tal punto que fue elegido presidente a nivel de Latinoamérica de las municipalidades entonces si lo reconocen a nivel internacional nosotros los dominicanos vamos a regatear a Juan de los Santos ese reconocimiento por Dios no podemos llegar a tanto no podemos llegar a tanto Juancito hizo una gestión reconocida a nivel internacional entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos en Juan de los Santos un municipalista un gran gerente un hombre que construyó este municipio sin embargo hoy estamos regateándole ese reconocimiento y hoy que deberíamos todos estar de acuerdo en ese reconocimiento estamos regateándole esa posibilidad y el secretario general decía algo con relación a la ubicación de ese bus eso tenemos que analizar compañero porque ciertamente Juancito merece un espacio donde su familia donde sus amigos donde sus seguidores puedan ir a rendirle plentecía y si el secretario general a través de la dirección de planeamiento urbano que está el compañero diciendo acá dicen que el espacio no es suficiente que no es adecuado vamos a evaluar eso compañero evaluemos esa posibilidad pero además lo siguiente en la antigua Grecia había una vez un reinado presidido por el rey Pirros y en una batalla una batalla de conquista de otro territorio ciertamente ciertamente el rey Pirros ganó la batalla pero perdió la mitad de sus hombres y por eso se dice que ganó que fue una batalla pírrica ganó pero perdió la mitad de sus hombres entonces yo pienso que Juancito se merece que este consejo municipal en pleno o la mayoría una mayoría absoluta voten por ese reconocimiento por ese gusto y al día de hoy esas condiciones no están dadas no están dadas es una vergüenza entonces yo siento pienso que debemos mantener sobre la mesa ese reconocimiento para buscar con los demás colegas que se adhieran a esta propuesta para que Juancito tenga un reconocimiento póstumo como este lo merece a la altura de las circunstancias que la mayoría de los concejales voten por ese reconocimiento al día de hoy solo tenemos 11 o 12 votos de 33 eso no es posible entonces yo propongo finalmente Presidenta que el tema se quiere sobre la mesa para evaluar la educación el territorio el lugar donde se va donde se iría a construir ese gusto y además tratar de de que la Presidenta se involucre y que haya un consenso para que eso pase con la mayor cantidad de votos posible la verdad que me he sentido muy mal negarle a un ser humano de la trayectoria de Juan de los Santos como lo han dicho tantos regidores de los otros que conocemos y que muchos de los que no son de este partido conocieron a Juan de los Santos muchos que se beneficiaron bastante con Juan de los Santos un hombre amable un hombre de trato un hombre que cuando de sepulana ¿por qué que tú no vas por allá? te quiero ver ve por aquí que quiero comer contigo mañana oiga un trato totalmente amable de todo el ser humano miren señores yo en estos momentos de verdad de verdad que tengo el corazón un poquito sin quitarle méritos a Peña Gómez yo creo que hoy aquí hemos cometido un grave error a la memoria de ese grave error porque Peña Gómez tiene una resolución hay una resolución que no es aquí abajo que hay que discutirla hay que hacerlo la meditación Juan de los Santos está aspirando a una resolución para hacer un gusto la verdad es que la verdad es que miren todo el mundo en la vida tenemos defectos nadie es perfecto en esta vida nadie pero juntar una cosa con la otra donde hay una que ya está y la otra está por hacerse yo creo que fue un grave error de este Consejo de Regidores en el día de hoy como dice César de lo que se está celebrando de dos personajes como lo fue Francisco Peña Gómez y Juan de los Santos Danilo no se vaya que vamos a someter vamos allá a someter el tema no se vaya no se vaya yo estoy de acuerdo cada asco como muchas veces muchas veces venga no se vaya no se vaya no se vaya no voy a contar la verdad cuando vos no mereces la adecuada cuando te lo informen que está firmado no se vaya no se vaya yo soy el mar mire el informe mire el informe mire el informe ven si quiere Danilo venga venga vamos a la cema de la cárcel de la cárcel por eso se conoce oye hace rato que se ve pero por eso no es mierda no es mierda no es que tú vienes si quieres porque no se está como con los datos ligados que no se vuelven es mujer que tiene que respetar pero como que estás graciado con nosotros pero que el tiempo está graciado entre un ejemplo que ha dicho un derecho que hoy te suplicaron si quieres que se dega la gente y ahora te voy a dar una vuelta y esta gente que va a hablar pero que no ha hablado de un ánimo eso es su derecho lo que está diciendo porque es su derecho ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cómo es esto? ¿qué es lo que es eso? aquí con la gente Gladillo y los meses es muy despecioso ¿Quién es la palabra? Se mezcló, se mezcló. No se mezcló, no se mezcló. Se mezcló y yo estoy declarando que hay una institución de uno y otro que está por acércate. Está mezclado, claro. Pero ya nada, si tiene la palabra. Buenas tardes a doña Ana, presidenta del Consejo de Comunidad. Vamos a decirle a la presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo, por favor. Buenas tardes a los colegas, 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 a los colegas y a los colegas. Pero vamos hacia el silencio, porque aquí escuchamos todo. Aquí hay una indisciplina que eso hay que cuestionarlo. Por eso es que nosotros nos critican tanto. Aquí yo estoy aquí sentada. Y si alguien está hablando, yo no escucho por la voz silente de ella, calladita ahí, diciéndole de todo a los colegas. Señores, vamos a cometer. No, usted levanta la mano, le dame un tonto y usted dice lo que usted quiere. Señor, usted puede que la déficitiera. Pero eso es, a veces, todo es el guapo, eso es, yo no lo escucho. Y eso tenemos que hablar, de verdad. No saben lo que van a decir. Tenemos que corregir. No, usted levanta la mano y usted habla todo lo que usted quiera. Chuchu, chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Oiga, con respecto al caso, me conciente. Yo estoy muy apenada, de verdad, muy apenada. Yo que trabajé durante muchos años al lado de Juan de los Santos, ya todo está dicho. Pero de verdad, me da mucha tristeza. porque yo pensé que esto iba a ser apoyado a una dignidad, porque aquí no puede decir uno de los que estamos aquí que no visitó a Juan de los Santos. Y si alguien no lo hizo, me excusa, o salga de ti. Pero Juan fue unificador, Juan no tenía enemigos, Juan no tenía que ver que fueran del PSD, de ahora PSDM, que fueran del partido reformista, que fueran, él veía el municipio, él veía a la persona que lo necesitaba. Y por eso yo me siento muy apenada. Lamento que Soto Largo esté aquí. Es verdad, él fue un opositor de Juan, pero Juan nunca ni siquiera le contestó, ni le dio el frente. Y si tenía que ayudarlo, lo ayudaba. Porque ese era Juan de los Santos. Y con un busto, nosotros no pagamos o no cumplimos con nuestro alcalde. Si quiere que no haga nada. Porque Juan merece mucho más. Eso y más. Eso y más. Y un busto no lo va a llevar. Ya está en su gloria. Porque Juan se casó con la gloria aquí, en Santo Domingo Oeste. Juan se casó con la gloria. Y no en Santo Domingo Oeste nada más. En República Dominicana. Porque logró la presidencia de este lugar. Logró la unificación. Por eso me siento muy mal. Pero de toda manera, yo pido que se deje sobre la mesa para la unificación del lugar. no porque él no merece para que se caiga así, sino por la ubicación. No, 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 no. Aquí no se ha hecho ninguna comparación. El colega Danilo Mesa se marchó. Y siempre tilda de faltarle respeto al consejo completo. Cuando tomamos decisiones. Yo quiero que el colega Danilo Mesa, para que quede grabado, para que él lo vea. Aquí cada uno de los que estamos representamos una bandera política y representamos a los municipios. Cuando un regidor aquí vota por una postura, por una transferencia, por una compra de equipo, y por lo que sea, lo hacemos consensuado y él no tiene que saber a qué nivel uno lo hace. Entonces él no puede faltar el respeto al consejo de regidores. Esa es la aclaración que quería hacer. Y a él hacerle la aclaración. Y a la colega Nancy, todos aquí tenemos sentimientos. ¿Qué firmó el informe? El informe, no solamente que lo firmé. No solamente que lo firmé, doña Ana. No simplifique que si lo sometía a la votación, iba a votar. Porque no puedo ser coherente de firmar el informe y no votar. Que soy coherente y lo he sido siempre en el consejo. Cuando levanto la mano, la levanto como un hombre aquí. Las veces que la he levantado. Entonces, pedimos a la comisión de seguimiento que preside la colega Femaría, para que la administración, la persona de Freddy, y los colegas directores, y Isidro, que es el director de planeamiento, que serán encargados de hacerle eje busto en el frente al doctor José Francisco Peña Gómez, con el nombre del Palacio Municipal, que le den seguimiento, fe a la comisión, a esta resolución. Porque nosotros, con las relaciones que el doctor José Francisco Peña Gómez tenía a nivel internacional, si tenemos que llevar esto a nivel internacional, en mano de la Cancillería, que está el presidente de nuestro partido, y no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, porque tenemos la capacidad para hacerlo, para que la Cancillería, a todos los embajadores del Partido Revolucionario Dominicano, a nivel internacional, comunicarle a la Comisión. hasta nuevo aviso, porque definitivamente, algunos, sencillamente, no quieren busto para Juan de los Santos, mientras no se reconozca, el valor, de José Francisco Peña Gómez. Soy Robert Vargas, en ciudadoriental.com, el periódico de Santo Domingo Oeste. Nos vemos, en la próxima entrega.